Hola amigos del canal, soy Javi, estamos en RC Programada y hoy traemos algo muy raro de ver. Vamos, esto se ve menos que el mecánico de Mazinger Z. Esto es complicado, esto es un grajo blanco. Esto es un eslab 4x4, pero el ultimate, ¿vale? Esto vale pasta. Esto tienes que ganar más que el mecánico de Batman para tener un cachorro de esto, porque esto ya estamos hablando de arena de otro costal. Queríais ver un eslab, muchos lo habéis solicitado en el canal y hoy hemos querido enseñaros, pero la crema, la guinda que se pone en lo alto del helado, no sé si habéis visto la cerecilla con el rabillo, pues aquí lo tenéis, os colegas. Este es un coche que viene a diferencia, a diferencia del resto de los eslab. Primero es el VXL, poniéndole todas las artimañas del mundo, se puede poner a 100 km por hora. Yo os digo que eso va a durar poco, ¿sabes? Eso menos que un caracol pegado en un espejo, eso va a durar poquito. Y luego, en cambio, pues por ejemplo, tenemos el tema de la telemetría, que se le puede montar el módulo Bluetooth, y luego pues tiene una serie de componentes de aluminio, ¿vale? Manguetas, portamanguetas, manguetas traseras, y luego pues también el carden central, aunque el VXL lo traen todos. Y aquí, pues, por ejemplo, pues tenemos el servo con piñonería metálica, también lo trae de serie, el carden central en aluminio, que como ya os digo, eso sí es común en los VXL, las suspensiones en aluminio, mariposas en aluminio, y tenemos bastantes componentes, podemos prácticamente decir que parece que es el traza de los que más chatarra llevan, de los que más metal llevan. Esto se le hacen los ojillos pirindolas a los chatarreros cuando ven ya llegar con este, porque esto ya no es todo plástico. Aquí ya hay un poquito de manteca de la buena. Y ahora, fijaros lo que hablamos de las velocidades. Si en un principio le metemos una batería de 8,4 de NIN, con el desarrollo de 13 dientes en el piñón pequeño y 54 en la corona, tenemos 35 tristes millas por hora. Esto parece del estoy salado. Cuando ya nos vamos y le cambiamos los desarrollos 18, 54, 18, 54, entonces ya, cuidadín, que ya son 40 millas por hora. Ya podemos estar hablando de que ya nos estamos comprando juguetes en el corte inglés. Luego, si ya llegamos y en vez de 8,4 le ponemos 7,4, pero le ponemos un dientecito más, 19 y 54 en la corona, mantenemos las 40 millas por hora. Y ahora, si con 13 y 54 le ponemos la batería de 11,1, tenemos 45 millas por hora. Y ya, cuando ya riza el rizo, es cuando le ponemos piñón gordo y la corona siempre es la 54, si os dais cuenta lo que va cambiando el piñón. Y ya le ponemos la 11,1, de 5.000 miliamperios o más. Cuando ya tenemos 60 millas por hora. Y lo gracioso, lo gracioso es que aquí tiene unos asteriscos, que tiene un asterisquillo, un asterisco, ¿eh? 19, 54, 13, 54. Entonces, aquí, si nos ponemos, pone Store Heading, opcional incluido. O sea, un asterisco y dos asteriscos, tanto 13,54 como 18,54, lo trae de serie. El 13,54 aquí también. Pero el 19,54 te pone que no está incluido, opcional, vendido por separado. Entonces, si lo queremos a 60 millas por hora, tenemos que comprar ese piñón aparte. Así que el coche a 60 millas por hora, conforme sale de la caja, no anda. El coche lleva 13,54. Entonces, a 13,54, lo máximo que tenemos poniendo la 11,1 son 45 millas por hora. Para los más puristas, unos 80 kilómetros por hora aproximadamente, ¿vale? Así que eso es lo que nos va a hacer el coche a 11,1. No nos va a hacer los 100 kilómetros por hora a 11,1. Para eso le tenemos que cambiar el piñón. Ya tenemos que hacer algún cambio y, por experiencia, no sé este, no sé este coche, vosotros, algunos ya lo tenéis, pues os puedo decir que rompe las coronas. Rompe las coronas. Es un rompe piñones. Así que vamos a pegarle un vistazo, vamos a verlo de cerca, vamos a sorprendernos con el color. Vamos a sorprendernos con el color y vamos a ver qué se esconde detrás de esta cajeta. Así que venga, música guapa y dentro intro de espectáculo. Vamos a verlo de cerca. 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 Si, por ejemplo, hablas con Batman y dices, Batman, ¿qué quieres hacer esta noche? ¿Te quieres ir a jugar Domino o quieres ir a vender en el mercadillo o te quieres ir a salvar Gotham de cualquier payaso de estos con sonrisa preocupante? Hombre, pues Batman te va a decir, pues quiero salvar Gotham, ¿no? Y meterle la uña a Joker, pegarle cuatro talasca fuertes con el Batmobile, ¿no? Pues eso es lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo. Como cuando hablamos de RC Pro Granada y hay un coche con los colores de guerra, o insinuando o en alguna parte lleva los colores de guerra, se pide con los colores de guerra. Y sé que os gusta, sé que en el fondo caen los colores de guerra. Bueno, lo primero, lo primero, que no contaba con ello, no contaban con mi astucia. Lo primero que ya tenemos el módulo Bluetooth aquí puesto. Ya tenemos 45 pavos aquí que se los estamos viendo de diferencia con el precio del coche normal. O sea, ya tenemos 45 huracos aquí que lo trae montado. O sea, detalle muy pro. Detalle muy pro que tenga el módulo Bluetooth montado. Y el coche, pues, qué espectáculo. El coche es espectacular. El coche es espectacular. Además, con estos colores está, pero que parte la pana. Que parte la pana. Aquí tenemos las ranelitas de plástico. Estas son para la carrocería, ¿vale? Para ponérselas debajo de la carrocería para que aguante más y no casque. Y los clips que también trae para la carrocería. Y el piñón estacional. Su llavecita aquí para los tirantes y los ajustes. Aquí unos corchitos para el tema de las baterías. Para ajustarlos. Las llaves de L para desmontarlos. Instrucciones. Y aquí, pues, si le queréis mandar una postal a los dueños de trazas. Con vesicos y todo eso. Habéis visto en la playa cuando la novia te mandaba la foto y le daba un vesico ahí puesto y tal. Pues se lo mandáis al de trazas y que te quiero. De trazas, ¿quieres? Era una maravilla. Michael o Phil o Christopher. Un hombre de esos tiene que tener algún dueño de trazas. Pues se lo mandáis en la postal. Que ya está pagada. Ya está por lo visto franqueado eso. Para que le llegue. Si no, pues lo guardáis en la caja. Como hacemos todos. Y luego lo perdemos. La carrocería. Como habéis visto en las imágenes. La carrocería está que rompe. La carrocería está que rompe. Fijaros el grafiteo. El grafiteo que lleve ahí. Faster. Men in R. Y radio control. Too fast. Too faster. Furious. Madre mía. Esto Bin D. Excel se estará revolviendo en su tumba ahora mismo. Bin D. Excel seguro que tiene uno de estos. Mirad aquí como esto. La luz reciprogranada. Naranje negro. Qué colores de guerra más auténticos. Luego te decís. Arréglate el micro. Es que estoy hablando susurrando. Es que esto es susurrante. Esto no se puede decir en tono alto. Porque si no, esto sería una maravilla. ¿Veis cómo no es el micro? Soy yo. Soy yo que es quien tengo cambios de rutina. Tengo cambios de humor. Entonces tengo que meter un psicólogo. No me hace falta un mecánico. No me hace falta un psicólogo en el reciprogranada. Bueno. El coche. Todos. Todos los brazos. Todos los brazos. Son los reforzados. ¿Vale? Todos estos brazos que tenemos aquí. Son los gear y duty. ¿No? Los fuertes. Entonces tenemos reforzados por ahí. Los neumáticos. Mucha calidad. Las suspensiones. Las de aluminio. Aunque ya le podrían haber puesto el capirote este de aquí. También en aluminio. Barra estabilizadora. Tenemos la barra estabilizadora tanto delantera como la trasera. ¿Vale? Una cosa muy pro. En un short course. O sea que cuidadines. Cuidadito Miguel. Que esto va preparado a full. El servo. El 13 kilitos. El 13 kilos. Es el 20,75. 20,75. Os voy a decir de cuántos kilos es el 20,75. 13. 13 kilos. Es el servo de 13 kilos. Bueno, como os digo, los TRX4 dan problemillas por el tema electrónica porque se mantienen mucho tiempo encendidos. Pero en estos coches van crema y en los R-Vos también van muy bien. O sea que es 13 kilos piñonería metálica. Mirad que acabado. Esto no es del AliExpress. Aquí esto está auténtico. Esto está auténtico, pero auténtico. Ahora, os digo ya una cosa. Os digo una cosa que me está gustando entre cero y nada. Me está gustando entre cero y nada. O sea, os digo, os digo ahora mismo, os digo ahora mismo, si veis este tornillo, este tornillo, esto está, pero perdido. Eso está ahí perdido. Ese tornillo es corto. Ese tornillo, ese tornillo es corto. Esto ya os digo yo, que antes de mandar este coche, antes de mandar este coche, vamos, este coche hay que cambiarle eso. A estos coches hay que cambiarle eso. Vienen los tornillos cortos. Estos coches no se pueden mandar así. Esto es, de hecho, vamos a tener que desmontarlo porque me acaba de, me acaba de echarse en la mollera. Vamos a ver, es que pasa un detalle tan simple que pone los tornillos de su medida. Vamos a ver es que le pasa el tornillo porque al tornillo le falta manteca. Voy a desmontar, voy a desmontar la rueda y seguimos. Fijaos, fijaos aquí, aquí si lo podéis, si lo podéis ver, pero aquí yo al mover, al mover, no pasa el pasador, el pasador se queda aquí, en la pieza de plástico, se queda aquí. Entonces, este labio de aluminio que tiene, no lo engancha. De hecho, fijaos, fijaos en la llave, como me entra, ¿veis? La tengo aquí y me entra dentro, ¿veis? Porque, eso es lo que nos está diciendo, es que aquí no hay nada, porque si la llave la ponemos aquí, la estáis viendo, la misma parte no entra nada en el aluminio. O sea, termina en el plástico. Por lo tanto, este tornillo que tenemos aquí, este tornillo hay que ponerlo más largo. Hay que ponerle un tornillo pasante que llegue a través y ya ponerle su tuerca o lo que sea, porque no le estorba. Lo podemos poner sin problema, aquí tenemos sitio para ponerle una tuerca si queremos. Pero, no me hagáis esto, no me hagáis esto, ya que me habéis puesto esta pieza opcional, meterle un tornillo más largo, porque si no, pierde toda la fuerza aquí, toda la gracia me la va a perder aquí, porque aquí no apuntó que en este aluminio. Así que, ya que me lo habéis puesto, bueno, pero tranquilos, que a este coche se lo pondremos nosotros. Se lo pondremos nosotros, sin lugar, sin lugar a dudas, porque eso no puede ser de otra forma. Fijaros, tengo la uña, tengo la uña como niño que comemora, pero de la pintura. La estamos pintando al RS Pro Granada y entonces ahora está negro. Mañana estará naranja. En el siguiente vídeo la veréis naranja a esa uña. Pues, tuerca de aluminio, también anodizada en azul. Muy chula, pero mirad cómo se le cae ya la pinturilla en azul, de haberla aflojado. O sea que eso, bueno, entre comillas, entre comillas. Así que, el resto del coche, bueno, trae el bilenio, el bilenio. Tiene aquí, si os dais cuenta, esta brida, esta brida lo que lleva ahí es la sonda de temperatura. Lleva la sonda de temperatura, entonces nos va a cantar por el módulo Bluetooth la temperatura del motor, porque tiene una sonda ahí, pero descaradamente puesta. O sea que eso nos lo va a cantar por ahí. Y aquí, este cable que le veis por aquí, este cable que le veis aquí, es el sensor de la velocidad, ¿vale? Entonces el sensor de la velocidad lo tenemos aquí. El sensor de la temperatura y ya por el sensor de voltaje, pues que ya lo lleva con la batería conforme se lo ponemos, ¿no? Así que tenemos telemetría en este modelo montado, porque nos va a decir velocidad, revoluciones del motor, y nos va a decir temperatura y voltaje. O sea, todos los parámetros que necesitamos del coche. Es un coche que viene muy pro, de ahí viene la versión que sea el ultimate. Barra estabilizadora, amortiguadores de aluminio, mangueta y porta mangueta en aluminio, los brazos, todos los heavy duty, los reforzados, ¿vale? Los más gordonchos, los más serios, tornillos cortos para que corra más, porque el tornillo es más cortillo, pues entonces le hace que esto baile un poquito más y en caso de golpe, pues que lo pierda por completo, ¿me entiendes? Como yo he perdido a mi abuelo y eso no lo vuelvo a recuperar en la vida. Entonces eso es una extra que también le han puesto, que nosotros esa extra se la vamos a quitar. Le vamos a poner un tornillo largo con su tuerca ahí para que eso no se escape. Pero bueno, ya fuera de broma, ya fuera de broma. Los cardan, los cardan, bueno, pues siguen siendo los cardan de plástico, aunque son los reforzados. Esto hay otros cardan, los normales que trae el que no es el ultimate, que son unos cardan más endebles. Pero también, ¿sabéis lo que aprendemos de todo esto? Que todos estos componentes que lleva reforzado este coche, se los podemos poner a nuestro enlace típico que hayamos comprado y merezca la pena. ¿Diferencia de precio? Pues creo que hay ciento y pico euros, casi doscientos euros de diferencia de precio del ultimate a la versión normal. Pero claro, pensar que tenemos manguetas y portamanguetas delanteros, que le pueden haber puesto el hexágono metálico, no sé por qué, pero bueno, para que no le suban otros diez euros. Tenemos las manguetas traseras, también las tenemos, ¿vale? Que las llevamos también en aluminio. Y luego tenemos el módulo Bluetooth y carrocería exclusiva, amén, de los brazos, que también lo lleva los brazos del ultimate reforzado. O sea que estamos hablando, y por supuesto, llantas específicas en este cromado y una BF Goodrich, que eso es también un plus, una pijadilla. Así que merece la pena, realmente están ahí, y la telemetría que la lleva montada. Porque no solamente el módulo Bluetooth nos va a hacer que el coche tenga telemetría, sino todos esos sensores que ya los trae montados. Todo eso, Martín, Martín. Así que eso ya lo trae el coche montado. Nos vamos a quitar el trabajo de hacerlo y os digo, si todos estos componentes los compramos sueltos, nos vamos a gastar más dinero, nos vamos a gastar más dinero, y además se nos va a caer una llave, pero aquí tenemos otra. Vamos a gastarnos más dinero que si lo compramos ya con ellos montados. Así que es un coche que realmente vemos que merece mucho la pena. Y un detalle que nos ha encantado son las suspensiones de este coche. Fijaros, fijaros la caída que tiene el coche. ¿Lo suelto? Mirad cómo es. Mirad qué suspensiones más bien conseguidas. Fijaros cómo el coche cae, no pega panza, y cómo el coche... ¿Ven? ¿Cómo se deja caer? Mirad cómo el coche estabiliza, cómo el coche se mueve. Este coche trabaja muy, muy bien de suspensiones. Este coche es una delicia por algo a un enlaz. El enlaz no es un coche cagado de la mosca. Esto es un pepino, esto es un pepino gordo. Esto es un coche muy famoso a nivel mundial durante muchos años. Es la estrella en el tema de short courses. Y es un coche que nos está diciendo... Fijaros, fijaros con la carrocería, cómo se le nota el movimiento. Fijaros qué hipnótico, fijaros qué hipnótico el movimiento del coche. Como este coche cuando acelera. Es la imagen típica cuando el coche va abierto, cuando frenamos con el coche. Es un coche que vuela muy bien, muy estable, un coche muy equilibrado. Y es muy famoso por eso. Porque es verdad que tendrá el chasis de plástico. Que tendrá los carden de plástico. Que tenga lo que quiera. Pero tenemos que reconocer que la pilotada que tiene esto. Como la pilotada que tiene un R o tiene un XMAT. Es prácticamente imposible de conseguir. Que me pongo la mano en el corazón. Y te digo, mira, yo antes de comprarme un enlaz normal. Pues me compro un Centon. Sí, sí, es verdad. Pero ante un Centon normal y esta edición Ultimate. Ultimate, claramente, claramente me tengo que tirar por el Ultimate. Pero con los ojos cerrados. Porque los refuerzos que trae y los acabados que trae. Y la conducción que tiene el coche. Hay que reconocer que traza es traza. Y si te gusta conducir, tienes que tener un BMW. Y así que si te gusta Radio Control, tienes que tener un traza antes o después. Porque este coche es espectacular. Y en esta versión Ultimate VXL 4x4. Nos quitamos el sombrero. Chapo, porque han hecho una cosa. A excepción de los tornillos cortos. Que eso se soluciona en el reciprogranada. Ya os digo que el coche está Boccati Di Cardenali. Está la cosa curiosa, curiosa, curiosa. Esto simplemente lo que pide es una batería de 11.1. Que le vamos a dar el gatillazo. Para que lo veáis engatillar. Y ya nos despedimos. Bueno, lo primero. El TSM. Como podéis ver, yo no le estoy tocando la emisora. Y veis como quiere corregir. El TSM normalmente de serie en todos estos coches viene aquí. Se desactiva. ¿Veis? Ahora no lo hace. Entonces le damos un pelín de gas. Y ya otra vez durante un tiempecito. Si lo pongo al mínimo. No hace nada. Lo pongo al máximo. No hace nada porque está desactivado. Le doy un pelín de gas. Y ahora funciona. ¿Veis? Está funcionando. Y esto nos podemos tirar aquí. Un rato andando. Que va a seguir porque se imagina que va volando por el aire. Aunque no le cortemos el gas. Pero en cuanto que me estoy quieto. Automáticamente, ¿veis? Se corrige. Y ya. Ya no funciona el TSM. Si por ejemplo le doy un poquito de gas. Me estoy quieto. Entonces automáticamente se desactiva. Es un sistema inteligente que tiene para que no consuma batería. Y que no esté constantemente el giroscopio funcionando. Pero él. Mientras que vaya por el aire. Mientras que esté en movimiento. Y se esté moviendo. No se le va a desactivar el TSM. Porque puede ir el coche cuesta abajo. En el punto muerto. Pero aunque no estemos accionando el gatillo. El TSM le va a funcionar. Ahora. En el momento que el coche se queda quieto. Se para. Así que eso lo tenéis que tener en cuenta. Y eso se ajusta. Desde esta perilla. De serie. En los trazas que traen el TSM. Viene ahí. En el RE. En el X+. En todo. Viene ahí. Y ahora. Para verle. El gatillo está a 11.1. Con la 5000 de traza original. ¿Vale? La 25.6. Tiene la misma fuerza. Prácticamente marcha atrás. Que marcha. Es un coche muy espectacular. He visto como hincha rueda. Y este neumático es duro. El neumático es bastante duro. Más duro que en el Baja Rey. Ahora. Tenéis que decidir. Traza ultimate. O Baja Rey. Estamos hablando de 100€ de diferencia. A favor del Baja Rey. Y el Baja Rey. Es un Lossy. Es un Lossy. Y es un Baja Rey. O sea que eso da espectáculo y medio. A mí personalmente. De estética. Me gusta más el Lossy. ¿Vale? Es un coche más llamativo. Más espectacular. Más ancho. Un coche un poquito más grande. Y un coche quizás más rápido. Más rápido que este coche. Pero esto. Como siempre decimos. Es un Traza. Es un Loss. Es un ultimate. Es un VXL. Es un 4x4. O sea. Esto dice. Todas las palabras. Solamente diciendo eso. Diciendo Traza. Diciendo Loss. Lo está hablando todo. Además. La multitud de carrocerías. Que hay para este coche. Esto es. Una locura. La de carrocerías. Que hay para este coche. Hay un mogollón de carrocerías. Que le podéis poner. Le podéis personalizar. De coches americanos antiguos. Del Arrastro. Del Ford Fiesta. Hasta por ahí. O sea. Hay muchísimas. Muchísimas. El que diga no. El Ford Focus. El que está por ahí. Hay mucha carrocería. Porque para este coche. Hay muchísimos accesorios. Además. En el mercado opcional. Hay en Banggood. En AliExpress. En fabricantes. Que hacen performance. Que hacen mejoras. Para estos coches. Hay lo más grande. Posiblemente. Para. Yo creo que. De los coches rápidos. Que hay. El tipo Short Courses. Es lo. Del coche. Que más opciones. Hay. Para poder ponerle mejoras. Así que. Lo dicho. Espero que. Que os haya molado. A nosotros. Si. Esto es. Un grande entre los grandes. Esto. Es un traza. De los gordos. Es un traza. De los serios. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Sabéis que vuestra tienda amiga. Está aquí. En RS Pro Granada. No da. Nada de. RS Pro. Ni tampoco. RS Granada. No. Todos juntos. RS Pro Granada. Con la vez de la animadora. Que decía. Ahora con la R. Ahora con la C. RS Pro Granada. Bien. Y los pospones ahí. Pues venga. Así que. Lo dicho. Suscribiros si aún no lo estáis. Que es gratis. Y soy Javi. Estamos en RS Pro Granada. Y nos vemos en el siguiente vídeo.